Hola amigos del Youtube, hoy les vengo a decir que me banearon de Jabo, pero me da igual porque esa mierda no vale la pena, con sus furnis de mierda jaja y me da risa porque lo hice a propósito, insulté a un montón de gente y dije cosas que hizo enfadar a los staffs de Jabo y logro banearme, pero solamente por un día jajaja que estupidez, creyendo que me banearían por días, hasta semanas, meses, incluso años pero no, los muy hijos de puta me banearon por un día. Bueno yo grabé un vídeo como insultaba a todos esos imbéciles que juegan Jabo, pero como yo siempre me desespero cuando cargan los vídeos cuando lo estaba guardando, de casualidad lo cerré y lo eliminé, así que metí la pata, y se fue todo a la mierda, bueno al fin y al cabo todos me terminaron diciendo depravado y me sacaron de Jabo con eso que me banearon y yo dije que eran unos hijos de puta pero bueno, ya pasó, con esto nos vemos hasta mi próximo vídeo amigos del Youtube, adiós.